Bienvenidos a mi nuevo canal Soy Agustin Bueno y con mi amigo Giancarlo que esta jugando a mi play 1 Play 1 el de los nubes Bien, hoy les voy a mostrar un tutorial De como descargar un juego Que esta re pro Les avisto Este juego lo van a ver despues Van a ir al link de la Descripcion Pongan asi Y a ustedes no les va a parecer como a mi Porque yo ya lo descargue No lo descargo porque yo ya lo descargue No me jugo Bien, despues de descargarlo Les va a aparecer una pantallita Aquí, se van de aca Lo pasan Y les va a quedar Esta carpetita tan bonita Que esta aqui Ah, perdon Asi Les van aca, extraer aqui Les va a aparecer esto Van Perdón Bien, van a abrir Como uno y corriendo Como todos los dias Van a apretar aca Y van a apretar En Winnie cargador De programa Windows Si es que estan usando Si, si estan usando Ubuntu Linux Este es el programa Bien Les va a aparecer esta pantallita chiquita A mi me aparece esta pantallita chiquita Porque yo ya configure la pantalla Pero a ustedes les va a aparecer Una pantalla media grande Despues les va a aparecer Todas estas cosas De común y corriente De todos los dias Como ustedes ven Bien Una musiquita tan bonita Van a poner En opciones Después si quieren ponganlo Como estoy yo Pero van cambiando asi A su gusto Esta a su gusto Con ventanas Si quieren asi Despues les va a cambiar A español A francés Lo que se le guste Y bien Y aquí esta todo el video Espero que les guste Y que les funcione Si no les funcione Mándenme en imágenes Vídeos O lo que sea Para informarme El link lo dejo abajo De la descripción Como en todos mis videos Y chao